Sabemos que no era buena, cuando no enamamos, juramos, amamos Hay gente que se mienta, pero es un condena, pero cuando amamos, va debido a ver Dios Como dice, que eres un ave valiente, callar dos latidos, así es Nayarit, Nayarit Cuando yo me encuentro por tierra de ganas, antes de mirarme, prefiero morir Hoy va Nayarit, es todo patriota, si la gente va bien, vamos a pelear La vida ofrendamos, nada nos importa, por dentro de la patria, si no hay el hermano Coraza de bronce, que forma mi espada, como un amor, un señor vino Si no hay la mayarita, está garantizado, que su patria, por siempre lloró Baila de bronce, que sea Nayarit, Nayarit Cuando yo me encuentro por tierra de ganas, antes de mirarme, prefiero amor ¡Gracias!